Esto no puede, reniega, y acá atrás o no hay gente que reniega, acá hay gente que mentalmente me está insultando, para eso son campeones, y hay otros todavía que me están diciendo la muerte, ¿cuándo se muere eso? ¿Cuándo? Amigo, no me desees la muerte, porque todo aquel que desea la muerte se muere primero, y soy yo el que voy a llevarte rojas a tu funeral, ¿ya amigo? Amigo, no, intercambia ideas, pero no utilices el golpe bajo, no, que anda sin zapato, no, que no tiene ropa, ¿qué es eso, pues compañero? ¿Qué es eso? No, que tiene el pelo blanco, ¿qué es eso, compañero? Es la del mediocre, mediocre, que no tiene argumentos para rebatir, apégate a mis ideas, reputa a mis ideas, pues, no puedes leer, pues compañero, lee, pero no vengas amigo acá a tocar personas, Yo no me interesa amigo, que acá tú estés mal vestido, no me interesa, acá no tocamos eso, acá lo que tocamos son ideas, ¿qué ha leído? ¿qué ha podido leer? ¿Ha leído a quién? ¿a Superman? ¿qué ha leído? ¿qué cuento? ¿Ha leído a Harry Potter? ¿Ha leído a Harry Potter? Un poquito. Bien, compañero, bien, entonces amigo, seguimos con las preguntas, amigo, bien, ¿alguna otra participación compañero de repente? ¿sí? Ninguna compañeros, se supone, a ver compañero, sí. López Aliada es elegido por cuatro años, y ahora no hay solución para poder sacarlo a él, porque a Dina el Congreso puede bajarlo, y a López, ¿ni el Congreso puede sacarle? Sí, pero me parece que usted no está documentado. La Carta Magna, en la cual pende la Ley Orgánica de Municipalidades, dice, que si un gobierno local, no asume su responsabilidad, de lo que él ha hecho elegido sobre una gestión municipal, puede ser revocada después de un año. Y, López Aliada, apenas termina este año, se va, porque ya están recolectando firmas, para la revocatoria. ¿La cuenta compañero? Bien, sí compañero, lo escucho. Buenos días con todos, compañeros, muchísimas gracias, buenas tardes, disculpe la emoción, porque es la primera vez que estoy participando, pero ya hace mucho tiempo sigo al señor Jaime, y gracias a ellos, y yo también he tratado de entenderles la situación que estamos pasando, aunque difícil, más que nada los más afectados somos la mayoría de los más recursos bajos económicos, los más pobres, ¿no? Y no entiendo cómo podemos explicar, los más pobres, saben muy bien cómo está nuestra situación, lo que es el hospital, nuestra educación, las costas, nuestras policías, cómo nos atienden, saben muy bien conscientemente, pero aún así no apoyan esta lucha que estamos haciendo. La lucha que estamos haciendo es para mejorar nuestra situación, para que puedan desarrollar nuestro Perú, nuestro país. Esa es la lucha que queremos llevar para adelante, pero no apoyan, no lo sé, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo podemos explicarnos eso? ¿Cómo podemos concientizar para poder llevar adelante todos, no? No, no, una sola voz, unidos para cambiar nuestro país. Creo que ya, yo recuerdo, desde la Constitución 93, empezó, hasta en la actualidad casi 30 años, ¿no? 30 años, veo que no ha desarrollado nada. ¿Cómo estamos como vuelvo a recalcar nuestra educación y nuestros hospitales, en cuanto a atención a los hospitales, en cuanto a la medicina, no hay una buena calidad. Son las que, bueno, nos calman y no curan nada. Y yo me pregunto, ¿para qué están nuestros recursos? ¿Para qué? Para el robo. Y muchas, muchas personas dicen, ¿no? Pagos, trabajen, que el Estado quiere que les mantenga, pero no nos mantiene a nadie del Estado. Nosotros todos trabajamos. Todos trabajamos. Lo que nosotros queremos es que nuestros recursos sean bien distribuidos en cuanto a la educación hospital y en todas las necesidades que nosotros necesitamos, ¿no? Y eso es lo que pienso, amigo, y muchas gracias. Y gracias por darme esta oportunidad de participar al frente de todos nuestros compañeros que están acá. Muchas gracias. Mire, compañeros, es cierto lo que acaba de decir el joven. Cuando, cuando pasan algunos elementos por acá, nos dicen, ¡vamos! ¿Y por qué no van ellos al billar? ¿Por qué no van ellos a esos conciertos donde se presentan mujeres desnudas y critican? ¿Por qué? Porque son mandados. La cultura progresista es lo peor que puede haber para la burguesía. Drogate, ahí te felicitan. ¿Eres delincuente? Te felicitan. Te alcoholices, sí. ¿Eres adicto? Te felicitan. Oiga, amigo, ¿pero hablas de cultura? No, no me hables de cultura. Habla de lo que sea, pero menos de cultura. Por eso, amigo, por eso, ellos reprimen. ¿Por qué crees que en la educación sacaron el curso de economía política? Aquí no recuerda a Fattacholi, ¿verdad? Sacaron el curso de geografía. Sacaron el curso de filosofía. Historia. ¿Y por qué crees que ahora? Te dicen. ¿Sabes qué? Si tú quieres ser emprendedor, empieza de acá y olvídate de lo atrás. ¿Qué te parece? ¿Con eso qué te están diciendo? Te están diciendo que a tus hijos no los mandes a estudiar. Porque todos esos autores ya pasaron. A tu hijo, enséñale de acá para adelante. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, amigo? Y hay jóvenes que vienen acá y me dicen, señor, no hay que hablártelo de atrás. Sino de acá para adelante. Qué triste, amigo. Eso es lo que quiere el Estado. Eso es lo que quiere el capitalismo. Eso es lo que quiere la burguesía. Que tú comas, trabajes y duermas. Porque un cerdo, y hay gente que lo hace, trabaja, come y duerme. Vive peor que un parásito. No sabe qué es un impuesto directo, indirecto. No sabe qué es un impuesto a la renta. No sabe. Viven por vivir. Y por último, este Estado te habrá dicho, a través de una prensa, ¿qué es vida? ¿Qué es vida, compañeros? Para eso no paramos acá. ¿Qué es vida? Vida es un proceso orgánico que se complementa con la naturaleza. Para poder aportar a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ser psico, bio, social. ¿Por qué somos bio? Porque necesitamos de nuestra naturaleza. Somos el complemento de esta. Porque necesitamos el trabajo y el alimento. ¿Por qué somos social? Porque nos necesitamos unos a los otros. ¿Y por qué somos psico? Porque tenemos un encéfalo craneano. Tenemos inteligencia. Tenemos conocimiento. Tenemos cerebro y cerebelo. ¿Para qué? ¿Para tomar cerveza? ¿Para qué? ¿Para beber fútbol? ¿Para qué? Para preguntarnos. Si siempre en el Perú y en el mundo hubieron ricos y pobres. Pregúntate eso. Investiga. Pero no repitas lo que digo yo ni lo que dice el Estado. Documentate. Porque de repente yo te estoy engañando. Y en el Perú y en el mundo. Las primeras sociedades fueron comunistas. En Norteamérica. ¿Los yanquis qué fueron? La primera sociedad. Fue comunista. ¿Acaso un yanqui explotaba a otro yanqui? No. ¿Acaso un navajo, un chiroque, un piel roja, un comanche, explotaba a otro comanche? No. Era una sociedad colectiva. Hombre, naturaleza. Afirmación, negación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegaron los anglosajones. Llegaron los ingleses. Y con fuerte lo desplazaron. Y ahí se creó un engendro. Entre el inglés y el yanqui. Grupos de poder que se desarrollaron. ¿Quiénes son esos? Hay tampoco en los Rockefeller, los Morgan, los Hamer, los Ford, los Roche, etc. Pero el pueblo norteamericano sigue explotado, me dejo entender. Tal es así que su dedo externa es de 31 billones de dólares. Y la Reserva Federal de Estados Unidos ha decretado a Norteamérica en recesión. Eso es desarrollo. John Baining ha tenido que hacer la reforma tributaria en Norteamérica. Grabarle impuestos a la sobreganancia, a los archimillonarios. Y con ese recaudo le está dando bonos al pueblo norteamericano para que no insurja. Eso es un país desarrollado. Por eso, compañeros, acá estamos para educarnos. Y si no estás de acuerdo con mis ideas, amigo, cualquier día, traiga a tu sociólogo, traiga a tu economista. Pero no me traiga cachacanista, compañero. No me traiga malcreados. Tráeme gente que haya leído. De repente ha leído más que yo y contribuye a la asamblea, ¿verdad? Para eso yo me paro acá, ya, compañeros. Pero no para insultar a nadie. Mi respeto a todos y cada uno de ustedes. Bien, compañero. ¿Alguna otra pregunta, amigo? ¿Alguna otra participación? Profesor, para las redes. Sí, en las redes hay una pregunta. Buenas tardes, profesor. Quisiéramos un balance, un análisis de la combustión social que ha pasado los últimos días en Perú, profesor. Bueno, miren, amigos, es cierto, la injusticia de este estado, la represión política y económica de este estado ha hecho que el campo venga a la ciudad. Y ahí está. Mira cómo lo están recibiendo. Con perdigones. Mira cómo lo reciben. Con bombas lagrimógenas. Lo reciben con difamaciones. Con atropellos. Y eso ha hecho que el pueblo cuando llega a su región denuncie a este estado lo que están haciendo acá con ellos. Si ellos son los que trabajan en la tierra ellos son los que trabajan en los socavones de la minería y mira cómo son recibidos las fuerzas motrices. Pero lo peor todavía que acá hay gente del campo y se opone al campo y se pone del lado del rico sepan del lado del gringo. ¿Qué te parece, amigo? Oiga, ¿qué están diciendo ellos? Bien. Si ellos nos reciben mal no quieren saber nada con nosotros está bien. Pues nosotros tampoco tenemos que saber nada con ellos. Si ellos no quieren que vayamos a Lima pues Lima que tampoco venga acá. Que Lima tampoco se acerque a nuestros recursos. Por último el estado y acá ya no es bienvenido. El estado allá nos dice que nosotros no somos bienvenidos pues ellos tampoco serán bienvenidos. ¿Y qué está haciendo el campo? Está tomando sus recursos. Está tomando su riqueza. Hace poco dije ya hoy día se ha pronunciado el estado ha dicho que de acá a un mes el déficit fiscal comienza a caer. ¿Y la culpa quién la tienen? Ellos. porque no respetan su estado no respetan la carta magna dijeron no al cambio y ellos la están cambiando pero a la medida y al tamaño de los grupos de poder no de nosotros no de la mayoría. entonces estamos viendo que es el estado el que está polarizando al país y este estado al polarizar el país ¿qué están haciendo las grandes mayorías? Lo único que le queda es tomar la riqueza para que ellos puedan exportar para que ellos puedan de esa manera adquirir desarrollo de la micro de la mediana y de la gran industria y eso no quiere el estado eso no quiere el capitalismo porque perderían un mercado si no desarrollamos por eso creemos amigo que al margen de todo eso estas reuniones de prensa estas reuniones y estos debates que recibe a todos ustedes y acá están todas las regiones pero aún más acá están todas las ideologías ¿o no? acá están todas acá hay gente que quiere capitalismo y cree que con el capitalismo se va a desarrollar no te equivoques amigo en el capitalismo en este orden social nadie se desarrolla produciendo nadie se desarrolla trabajando está demostrado que lo que se han desarrollado con este sistema solamente lo han hecho especulando acaparando adulterando robando legalmente eso es y para eso las leyes están a la medida y al tamaño de ellos y en contra de nosotros ¿ya compañero? bien palmas compañero palmas para nosotros bien buenas tardes lo que se van conectando ¿qué opino yo de Tupac Amaro? ¿sabes quién lo dice nítidamente? las organizaciones Tupac Amaristas que están acá a la orden del día ¿y qué plantean esas organizaciones Tupac Amaristas en economía en filosofía y en sociología? ¿qué plantean? ¿contra el Estado? ¿o a favor del Estado? ¿a favor del Estado? por eso te pregunto ¿qué plantean en economía? si tú me dices que están a favor del pueblo entonces estas organizaciones Tupac Amaristas estarán planteando una economía planificada colectiva ¿es eso? ¿eso plantean? ¿se puede compañero? para eso estamos acá tú me tocas cualquier organización me tienes que decir porque todas la tienen un modelo económico filosófico y social o no es así toda organización no la tienen pero yo no estoy acá para otra cosa sino para tocar la piedra angular de cada partido ¿estamos? por ejemplo la izquierda ¿qué plantea? plantea ¿qué clase de economía? estatista ¿qué filosofía? idealista ¿qué sociología? la gran burguesía ¿qué cuenta compañero? acá estamos para hablar con propiedad pero no para mentir ¿qué plantea el nacionalismo? los tamantinsuianos ¿qué economía plantea el nacionalismo? privado ¿la economía privada o colectiva? privada la privada pues compañero los santauristas principalmente ¿qué filosofía plantea el nacionalismo? ¿el idealismo o el materialismo? el idealismo pues compañero ¿y qué sociología? ¿la lucha de clases? no pues a una clase burguesa es eso conmigo no estás de acuerdo de repente acá hay gente mal leída intercambiamos ideas pero no peleamos no peleamos amigo intercambiamos de repente ha leído más no se educa ya amigo eso es a menos no las colchones de fondo que hacemos acá ya compañero acá no marginamos a nadie de repente allá hay un señor no estoy de acuerdo con sus ideas porque estas son las mías oiga eso es bueno adelante y todos nos nutrimos de cultura ya amigo bien bien compañero entonces ya está claro ¿dónde está? se fue le ha ido a contar que le cuente ya después de acá bien ¿alguna otra participación? lo que podría hablar sobre la organización obrera socialista bien que viene proponiendo asamblea constituyente bien compañero la organización obrera socialista de nombre está planteando asamblea constituyente estoy de acuerdo estoy de acuerdo ¿por qué? porque es una nueva constituyente en la cual ya lo dije van a participar todos los movimientos eso no lo va a permitir el Estado va a haber un conflicto porque se van a aprobar leyes a favor de la mayoría y desarrollo de los pueblos eso no lo va a permitir el Estado ya lo han dicho no el referente con eso que te estoy diciendo que al pueblo no lo quieren escuchar siendo una necesidad internacional pero ahí está el Estado ha dicho no hay que escucharlo al pueblo ¿por qué? porque la mayoría según ellos dicen que no quiere el cambio de constitución bueno si la mayoría no lo quiere ¿por qué no convocan el referente? para que ellos lo plasmen en la práctica acá están los votos la mayoría ha dicho que no y saben que es al revés que la mayoría dicen sí al cambio por eso es que lo han anulado ¿qué te parece? bien, bueno ¿alguna otra participación amigo? sí ¿qué piensa sobre el rector de la UNI? bueno ¿está hablando de Chau? ¿verdad? oiga el rector de la UNI ¿a qué política responde? derecha ¿al capitalismo o al socialismo? al capitalismo pues compañero es Chau o sea el Estado está buscando quien pueda no ser el líder están buscando no tiene líderes hay líderes de arriba y hay líderes de abajo los líderes de abajo no te van a decir yo soy líder no, no, no compañero no porque ahora está lleno de oportunistas ven que hay una movilización y quieren ponerse adelante otros se ponen atrás no amigo yo no necesito ser oportunista porque acá cumplimos una función casi todos los días y acá hablamos con base y en todas las ideologías no necesito estar porque para movilizarnos es una forma de lucha ¿verdad? y esto es otra forma de lucha ¿o no? y ahí ya dije infinidad de formas de lucha y bienvenido todas las formas de lucha entonces compañero hay líderes de arriba y hay líderes de abajo los líderes de abajo ¿están saliendo recién? no compañeros tienen años y años junto a los hombres de los surcos en el campo junto con los trabajadores junto con los mineros para un líder no es las elecciones para un líder del pueblo no es cada cinco años la movilización no compañero para un líder del pueblo está a cada minuto a la orden del día el hambre la miseria y la desocupación esos son los grandes líderes ¿ya compañero? ¿alguna otra pregunta compañero? sí vea ninguna ninguna adelante compañero por supuesto oiga las rutas de Lima ¿quién ha trabajado? el Estado el Estado ¿Susana Villarán es una persona del Estado o contra el Estado? el Estado oiga amigo mira Lenin Lenin en una de sus obras escogidas que se llama cretinismo parlamentario Lenin dice con estos términos no hay que ser demasiado tontos ni virbones creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país dos Lenin dice la extinción total del Estado burgués y la construcción de un nuevo Estado Lenin ¿sabe qué dice del Congreso? que es un establo burgués establo ¿quiénes van a un establo? los animales pues y por último Lenin ¿sabe lo que dice las municipalidades? que son cloacas de la burguesía es decir son desaguaderos de la burguesía ¿qué te parece? entonces todo hombre que postura al Estado es porque está con este orden social está de acuerdo con los establos con los desaguaderos con este Estado etcétera etcétera ¿quiere que entonces sus sentaditos ahí? bien amigos bien compañeros si alguna otra inquietud si es que yo estoy buscando gente si alguien podrá si alguien podrá defender el capitalismo acá ahí allá sí sí si no te escucho bien hijo si recuerde no si no si no quiere que lo enfoques no lo enfoques pero si no quiere que lo enfoques allá bueno sí 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 ¿por qué o sea el capitalismo actual antes era comunista algo ha fallado ahí no lo que pasa en la historia siempre preguntas en las redes por favor preguntas en las redes aprovechen las preguntas hermanos no está bien yo no me molesto voy a molestar amigo oiga nunca me vas a ver a mí molesto cuando hay un debate o cuando hay una idea al contrario hay que alegrarnos ¿verdad? ¿no ve que eso es desarrollo donde no hay debate no hay desarrollo porque pasaría a ser un dictador te hablo termina y cierro no pues compañero yo me paro acá para escuchar todo las preguntas y de repente por ahí hay un cuestionamiento ¿y qué es un cuestionamiento? que ya no estás que ya no estás de acuerdo con mis ideas entonces es la apertura de un debate y eso está bien ya amigo pero ojo nunca me vas a atilar a mí de dictador no marginal lo único que no queremos sacar las maldidades eso si no pero tienes ideas contrarias oiga me educas de repente estás más documentado ya amigo no existe el hombre completo el sabio no existe porque todos ignoramos algo y de repente acá hay jóvenes que han leído lo que yo no he podido leer y hay que escucharlos ¿ya amigo? bien en primer lugar amigo la China a ver compañero en primer lugar amigo la China actualmente es capitalista es capitalista una clase dominante no hay un país que sea capitalista ¿Norteamérica es capitalista? le dice esta prensa pero no es capitalista porque si Norteamérica si la China sería capitalista entonces dejaría de ser capitalista y pasaría a ser comunista ¿sabe por qué amigo? porque si la China es capitalista ¿qué está diciendo? que su sociedad es capitalista y una sociedad capitalista ¿sabe qué? ya no hay explotados ni explotadores y deja de ser capitalista y pasaría a ser comunista en la China y Norteamérica etcétera lo que hay es dos clases sociales en lucha de clases el comunismo que está en el pueblo y el capitalismo que ahora está con Yisipín eso es lo que hay en Rusia igual hay dos clases sociales en lucha de clases el revisionismo capitalista de Vladimir Putin y el partido comunista que lucha contra este por recuperar los recursos y decir desarrollando el socialismo es eso lo que hay es decir ahora la China en manos de quien lo encontró Mao en manos del imperio japonés y hay gente que dice oiga pero Mao asesinó y yo pregunto ¿por qué el capitalismo dejó que asesine Mao? ¿acaso Mao tenía el control de la China? ¿quién tenía el control de la China en la década del 40? Japón el imperio fascista japonés ¿y por qué Japón lo mantenía con un carácter semifeudal y semicolonial? ¿y por qué no lo desarrolló? porque esperó que Mao lo haga y Mao para desarrollarlo le costó una revolución y en una revolución ¿qué es? es el choque entre dos cuerpos opuestos donde necesariamente tiene que haber un costoso social ¿pero qué dice el capitalismo? no es Mao quiere decir que Mao es un loco pues ¿verdad? ¿por qué? porque mató a millones ¿verdad? sin hacer nada así fue hay que hablar acá estamos para hablar con propiedad por eso es que la burguesía no viene acá no viene y si está acá mentalmente me está insultando amigo no intercambio ideas yo no me voy a molestar entonces Mao dijo China para poder industrializarlo el único que me puede dar la garantía es el partido comunista y Mao instauró el PSC el partido comunista chino lo instauró y le garantizó y Mao dijo para desarrollar a la China me va a costar una revolución contra el imperio fascista japonés y el estado de Changkai dicho y hecho le costó y lo comenzó a desarrollar del 40 al 76 Mao muere en el 76 y una revolución que ya lo dije pues compañero Mao muere en el 76 quien tenía que instaurar el socialismo Xi Jinping lo instauró no traicionó y restauró el capitalismo y ahora la China está como está gracias a quien a Mao o al capitalismo a Mao pues compañero porque si no era por Mao China seguiría siendo igual que el Perú hasta ahora semifudal y semicolonial entonces compañero acá estamos para hablar con propiedad y no repetir lo que dice esta prensa ya amigo bien comido bien alguna otra participación comido una participación ahí el amigo después va a participar después sigue usted después sigue usted así como este Changkai se unió con Mao Zedong así como Stalin se unió con Ruff y Churchill también es justificable que Vladimir Serrón se une a Keiko Fujimori a ver si en serio que los enemigos se une a Jaime a ver cómo se explica eso amigo a ver sí es que amigo sí sí es que el amigo está haciendo una comparación que me está dando a entender que Vladimir Serrón sí puede señor ahorita participa ahí amigo también usted ahorita participa mira me está dando a entender que para él Serrón es comunista Serrón es comunista no ah o sea que si yo te digo que yo soy mago tú me dices que yo soy mago bien compañero Serrón no es como nunca lo fue por eso hace poco dije un partido comunista no participa a las elecciones ya dije lo de Lenin y él Serrón hace todo lo contrario a Lenin entonces cómo lo vas a comparar pues con Stalin cómo lo vas a comparar con Mao y algo más Mao hizo una alianza con Chiang Kai-shek hizo una alianza con el Júpiter ¿para qué? para convivir o para aplastar al imperio japonés para aplastar al imperio japonés ¿y quién lo dirigió? ¿el Comitán o el Partido Comunista? el Partido Comunista lo dirigió y luego que aplastaron al imperio japonés el Comitán con Chiang Kai-shek quería aplastar al Partido Comunista y el Partido Comunista lo aplastó ¿qué te parece amigo? eso es compañero entonces acá lo que estamos viendo acá en el Congreso es un intercambio de intereses entre corruptos eso es entre la izquierda y la derecha que son parte de este orden social ¿ya amiguito? bien compañero bien amigos sí así es en Rusia o en China están en el mundo entero no hay un país que sea comunista ni capitalista ¿qué hay entonces en cada país en el mundo? dos clases sociales en lucha de clases eso es el motor tira va ganando las grandes mayorías en el mundo hay nuestra Europa en crisis ¿por qué? si eran países desarrollados según ellos pero nunca fueron desarrollados hoy en día el conflicto de poderes en el mundo entre el PIX y la OTAN pero esos que plantean guerras convencionales ¿y cuál es lo opuesto? las guerras no convencionales lo que están haciendo los pueblos del mundo por una necesidad tomando los recursos del globo como una mancha de aceite y ese es el comunismo como la contradicción al capitalismo ¿ya compañeros? bien amigo bien compañeros bien sí compañero déjenme respirar un ratito de repente de repente hay alguien perdón perdón por ahí que quisiera por ahí salimos ¿qué tal chicos chicos? buenas tardes damas y caballeros vamos a continuar mostrando el panorama desde la trinchera de combate perdón perdón oiga ¿qué tal? ¿qué fue? claro hermano acá estaban hermano buenas tardes vamos por allá unas palabritas puede ser un análisis hermanos a ver ¿qué tal Willy? ¿qué tal? ¿qué tal? continuamos hermanos ahí en el medio de la plaza vamos a ver vamos a recoger acá un breve análisis de acá este hermano Walter hermanos ya un luchador social este es el panorama compatriotas a esta hora del día algunos compatriotas están por la parte de allá todavía ya ya ahí está bien creo que ¿no? ya ya hermanito por favor ya hemos este nosotros como prensa alternativa hemos estado este cubriendo hermanos todo el acontecimiento de nuestro país este en estos últimos días hemos sacado represión de las hermanas este andinas que han venido desde Puno como las han discriminado hemos apreciado como pues todo está lleno de moretones hemos mostrado todo eso hermanos ya ahí está nuestro contenido en nuestro canal en nuestra página de Facebook ¿cuál sería su pequeño análisis hermanos? por favor este estamos en vivo y en directo para Chasqui TV oficial adelante buenas tardes y muchas gracias por la gran oportunidad que me da Chasqui TV de expresarme ¿no? acerca de todos los acontecimientos que están sucediendo en estos días y ayer pues ha habido bastante novedades acerca de hermanos que han sido detenidos hermanos que han sido hay un fallecido y prácticamente eso nos lleva a reorganizarse ¿no? y reunirnos para poder ver qué medidas vamos a tomar en esta lucha medidas más contundentes para poder hacer lo que esta señora Dina Morbarte de una vez por todas entienda y de un paso al costado porque realmente ya no se puede permitir tanto salvajismo en nuestro país que ya la segunda toma se vino 80 muertos y ahora por ende estamos pues ya un muerto varios detenidos ayer hemos estado en la comisaría de acá de Rima viendo a los detenidos y las personas que han sido prácticamente secuestrados también ¿no? como nuestro compatriota periodista ¿no? y así que voy a hacer un análisis acerca de lo que estamos viviendo y el desfile que ayer ha habido ¿no? efectivamente ayer el desfile que ha habido ha sido un desfile prácticamente totalmente un fracaso ¿por qué lo digo? quizás habrá habido un montón de gente pero no ha sido pueblo porque cuando el pueblo está es porque tiene una aceptación prácticamente la señorina Boluarte la señorina Boluarte ya no tiene ninguna aceptación del pueblo y es por eso que ella ha tenido que ir pues los familiares de los policías al desfile los familiares de los congresistas los familiares del tribunal constitucional o sea de todos los poderes se han ido los familiares por eso que han reunido por lo menos mil personas ¿no? pero no ha sido pues hermano el pueblo no ha sido la gente que va a haber un desfile con la presidenta sino ha sido un rechazo total inclusive ayer han inspirado por acá también varios caballos con militares que han sido prácticamente bucheados por la gente porque ya la gente es indignada y ya la gente no cree pues en las promesas que ha dado un festín de promesas que realmente no van a llegar a cumplir absolutamente nada eso lo hace solamente para calmar pero realmente ya en el pueblo ya no se deja comer ese cuento y por eso estamos acá nosotros hoy día en la mañana a las 10 de la mañana ha habido una reunión de las 25 regiones ¿no? anoche nos hemos unido también en las 25 regiones y hoy día a las 10 de la mañana había una reunión de las 25 regiones para poder ver qué acciones vamos a tomar si hay una cuarta toma o qué acciones vamos a tomar porque ya hasta el día de hoy día prácticamente se dieron las acciones que estamos y de aquí para adelante vamos a organizar nuevas acciones más contundentes para poder a estas señoras y una vez por todas sacarlo de acá del poder ¿no? ahora también 19 legisladores norteamericanos han dado ya su respaldo prácticamente al pueblo peruano ¿no? y le han dicho prácticamente al presidente de Estados Unidos que vea los casos de la muerte que está sucediendo en el país con esta tercera toma vale decir que el congreso se está movilizando norteamericano para ya decirle al presidente de Estados Unidos qué es lo que está pasando con el país y no hay prácticamente garantías en nuestro país no hay estados de derecho y somos avasallados detenidos masacrados somos disparados con bombas lacrimógenas con armas y eso ya prácticamente ya eso es una chacra una masacre y eso prácticamente ya tiene mucho conocimiento los derechos humanos y también Estados Unidos ¿no? entonces pues eso es algo también que es una buena noticia ¿no? porque yo pienso que Estados Unidos debe tomar cartas en el asunto porque ya no es un ya no es un país ya de democracia es un país que están amenazándote te están persiguiendo te meten preso te balean te caluñan te difaman y eso pues prácticamente ya no puede ser ¿no? así es compañero hermano el día de ayer hemos estado nosotros en la avenida Brasil hemos constatado muchos abusos incluso había hermanos como el compatriota acá que han estado con sus carteles ¿no? mostrando Dina asesina hermanos y los han estado deteniendo hermanos los han estado deteniendo fuera de eso Kenaliza ha estado sentado al costado de Dina Boluarte en la este en los estrados y las hermanas andinas originarias han estado buscando un espacio no se les ha dado se le ha discriminado hermanos o sea para los extranjeros si hay y para el pueblo andino originario no hay ni un asiento hermano ¿qué puede opinar? hermano lógicamente no nos causa ya extrañeza porque esta señora Dina Boluarte está prácticamente este sosteniéndose un cascarón ya no está con la gente del pueblo por eso que nuestra gente del pueblo que debían estar en primera fila ya no han estado han estado solamente personas pagadas como te puedo repetir personas que han sido son cercanos a Dina Boluarte cercanos a la policía cercanos a otros poderes como poder ejecutivo como poder judicial esa gente familiares han tenido un lugar un espacio ahí que no ha sido pueblo entonces no ha habido presencia de nuestra gente de las regiones porque realmente pues esa gente de las regiones lo echan inclusive ha habido una persona ahí que ha estado ahí cerquita de Dina Boluarte y le ha gritado ¿no? le ha dicho estás perseguido por la DEA le ha dicho estás perseguido por la DEA y esta señora ahí está en el video a voltear y lo ha mirado al compatriota y todo eso le han dicho o sea prácticamente ya lo rechazan todo el mundo lo está rechazando esta señora porque es una señora impresentable pues no es posible esta señora ya no da un lugar a los peruanos ya no sino a gente extranjera le da un lugar y lo peor de todo con mentiras con pago con soborno para que puedan hablar lo peor de todo es que estaban dando sus banderitas para que puedan decirle que viva Dina Boluarte que viva Dina Boluarte y persona que no aceptaba prácticamente lo retiraban del sitio y le ponían el lugar a otra persona o sea es una discriminación total abusiva de parte de esta señora impresentable una persona que ayer se ha demostrado que lo han rechazado todo lo han rechazado esta señora ha tenido que comprar o ha tenido que comunicar a estos poderes del estado para que sus familiares ocupen el palco pero no ha sido pueblo porque hubiera estado los asentamientos humanos ahí hubiera estado las 25 regiones hubiera estado Lima Metropolitano hubiera estado San Juan y Urgancho como con sus cartelones apoyando a esta señora pero no lo están apoyando condena y ha sido un desastre el desfile militar aunque quieren vendernos cebo de culebra pero ya no la creemos totalmente lo repudian a esta señora todo ya y a todos estos poderes es cuestión solamente de días nada más porque como vuelvo a repetir ya se manifestó los 19 legisladores de Norteamérica pidiendo la explicación al presidente de Estados Unidos que es lo que está pasando con el país con el Perú ¿por qué? porque ellos tienen sus finanzas aquí en el país ya no pueden trabajar entonces eso ¿qué conlleva? a que haya una guerra civil pues amigos va a haber una guerra civil lo que quieran no se quiera ahorita estamos haciendo un pare por hoy día mañana pero después ya vamos a continuar masivamente con estas movilizaciones por eso que hemos tenido una conversación hoy día 10 de la mañana con las 25 regiones y también anoche que hemos terminado tarde la reunión casi 10 de la noche y se ha acordado pues ir a una huelga indefinida y tomar otras acciones para poder hacer retroceder a esta señora ya más contundente prácticamente ¿no? posiblemente se cierre todas las carreteras ¿no? para que no ingresen alimentos a Lima y esa es una medida muy buena que se va a hacer para poder este tratar de sacarlo a esta señora que ya suficientemente le han dicho más de 100 veces que se vaya y sin embargo esta señora ya no se va porque es una señora sinvergüenza ya no tiene sangre en la cara es cara de palo a esta señora ya no le interesa es peor que cualquier otra es una atrocidad lo que está haciendo con el país esta señora y encima se ha hecho la cirugía la cara se puede cambiar pero el corazón de odio de maldad que tiene con el pueblo peruano no lo va a poder cambiar solo que le pongan un corazón de ya no es descompatible eso hermano regálanos una opinión por favor nosotros hemos constatado a los hermanos que han venido de las provincias de las regiones que han estado acá y ellos propios han mencionado de que si es que hubiera unas próximas elecciones que los candidatos ya no sean de la capital que sean exclusivamente del sur que opina sobre eso hermano hermano yo estoy de acuerdo sinceramente porque el sur se ha ganado el cariño del pueblo por su lucha porque han dejado 80 muertos su sangre han dejado por rescatar nuestro país de esta dictadura asesina para una democracia lo han dejado todo hay uno dejado y en esta segunda también han estado luchando prueba de ello hay detenidos hay muertos todo eso entonces con toda moral tiene todo el derecho de hacerlo la región sur porque la región norte no se ha levantado pues hermano hay que ser bien claro quizás han venido 100, 200 pero la región norte somos miles ahí sin embargo no se han puesto las camisetas del Perú no se han levantado la región centro tampoco ni la región oriente tampoco no se ha visto en cambio la región sur si se ha visto en la segunda y la tercera toma y la cuarta que va a haber van a estar ahí entonces pues que salgan los candidatos de la región sur que salga ahí un líder y nosotros vamos a apoyarlos porque nosotros ya no queremos hermano en ninguna derecha ninguna izquierda ningún centro porque los que están buscando las nuevas elecciones son gente oportunista gente que quiere apoderarse del poder ya robó le tocó su turno a estos señores ahora me toca mi turno a mí lo que va a pasar es que lo van a vacar a Dina Boluarte Soto y luego lo van a sacar ese pata porque tiene 40 carpetas fiscales señor investiguenos 40 carpetas fiscales tiene Soto que es de Alianza para el Progreso y como segundo va Nano Guerra García y él va a ser el que va a asumir este maldito va a asumir y él va a convocar elecciones entonces eso nosotros tenemos que bloquearlo nosotros porque va a ser la misma porquería de siempre y ahí en el cerrón que está como tercero no va a tener ni voz ni voto Amorú tampoco va a tener voto que es de Avanza País entonces nosotros no podemos engañarnos nuestra lucha de nosotros acá personalmente el que te habla va a ser por la libertad y restitución de Pedro Castillo se dé o no se dé vamos a estar ahí ahí dándole dándole hasta que caiga esta señora y sacarlo este congreso que no representa y también a Dina Boluarte esas son y la constitución la constituyente y el cambio de constitución es nuestra lucha nuestra lucha no es hermano ser oportunista de formar un partido político tampoco nuestra lucha no es para poder nuevas elecciones porque no tenemos cuadros no tenemos partido político no tenemos decencia lo que tenemos es oportunismo y ahí están los oportunistas viniendo acá a la plaza Martín a candidatear entre comillas vean ustedes entre comillas nosotros no los de empresa alternativa no 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 nosotros no sino políticos ya están viniendo acá entre comillas no lo conocen de cara ustedes pero yo los conozco ya vienen acá pidiendo entrevistas haciendo regalitos todo eso es solo oportunismo hermano no vamos a caer en la misma porquería que salgan los candidatos de Puno porque Puno creo que aunque unos dicen Puno no es Lima pero lamentablemente Puno ha dado el ejemplo de lucha a ver si Lima ha salido para decir yo soy a ver si ha salido el norte pues yo soy o ha salido el sur el centro o el oriente no pues señor el que ha salido es el sur contundentemente ha dejado sangre 80 muertos en esta segunda ha dejado un muerto y varios heridos y varios detenidos entonces todas esas cosas hay que valorar en este segundo plenario que se va a hacer a nivel nacional va a ser para poder ya ajustar como vamos a hacer la lucha nosotros más contundente para poder radicalizar más la lucha y tres abajo porque ya la derecha ya está utilizando otro mecanismo de represión otro mecanismo de represión y ahora ya es porque te chapan con una bandera ya te van a te detienen claro te van a soltar pero te están deteniéndote tu libertad eso incomoda por una bandera no me van a detener pues señor o por un afiche no entonces ya eso van a radicalizar más y más y más pero el pueblo va a ir surgiendo más y más o sea nosotros no nos vamos a amedrentar por lo que ellos digan no si estamos en insurgencia nacional estamos en una desobediencia nacional no tenemos por qué obedecer a un gobierno usurpador un gobierno que no representa a los peruanos un gobierno ya manchado hasta el cuello de sangre y de todo de corrupción de asesinatos despilfarro de dinero y todo lo demás aquí en esta hojita yo tengo una réplica del mensaje que ha dado ella no sé si usted me permitirá para leerlo a ver hermano aprovechemos aprovechemos por favor voy a leer hermano esto porque ella ha dado prácticamente más de 30 puntos dice según ella de bien para el país a mi me da risa entonces yo acá le estoy replicándole 30 puntos lo que ha hecho de malo para el país y eso es vidente si alguien me dice compatriota si alguien me dice que estoy mal me corrigen ha copiado el discurso también al presidente de Chile al expresidente claro es hermano y es el colmo copiarse de Piñera para que pueda expresarse ella no es entonces quien es yo he puesto acá dice réplica del mensaje a la nación de la usurpadora asesina impostora traicionera Dina Boluardo durante su desastrosa y penosa gestión como mandataria usurpadora hay 30 puntos que recalcar la forma negativa de dirigir al país y llevarnos a un colapso y a la deriva del país que tanto nos costó mantener la democracia y el estado de derecho con el presidente Pedro Castillo Terrone y hoy día tenemos una dictadura asesina persecuciones políticas a lo largo y ancho del país encarcelando a luchadores sociales abusivamente caluñándoles de terroristas voy a mencionar los 30 puntos número uno negativamente para el país militarización total del país para qué para asesinar a nuestros hermanos dos persecución política a luchadores sociales a nivel nacional tres caluñar y difamar y mentir chantajear haciendo publicidad en la prensa basura sucia mermelera como si fuéramos terrucos cuatro despilfarro a mano llena de dinero de la caja fiscal dinero de los peruanos que pagamos impuestos directos e indirectos cinco aumentar sueldos y pagar bonos a las fuerzas armadas y policía nacional para matar y asesinar al pueblo con pretexto de terrorismo se da cuenta siete vergüenza nacional sacar los convoyes y vehículos blindados de la marina de guerra del perú para transportar policías asesinos autorizados por montesinos actualmente recluidos en la base naval del callao presos ocho utilizar vehículos particulares compatriotas como camionetas blancas con tolva y vehículos particulares de empresas de vigilancia como petroría imagínense lo que ha hecho nueve limitar el tránsito libre a los peruanos coaccionándolos vejándonos maltratándolos por estos policías que son repudiados por el pueblo diez despegar más de 500 policías en la plaza San Martín para cuidar el caballo a San Martín cuidar los árboles cuidar el cemento cuidar el pasto y proteger y cuidar a los homosexuales todo esto vergüenza nacional todo esto nos conlleva a tener miedo temor pero vamos a seguir luchando doce comprar conciencia dirigentes nacionales imagínense amigos comprar conciencia dirigentes nacionales por alcaldes y presidentes regionales que son de la ultraderecha y fascistas corruptos sin vergüenza es por eso que no han venido en esta vez todos compañeros porque ha sido ya pagado direccionado por eso que se ha dividido todo hay que decirlo esta señora ha comprado a bastantes dirigentes de las cuatro más correcciones por eso que no han venido todos si no hubiera reventado lima trece elevar el costo de vida al cien por ciento todo lo malo que ha hecho yo estoy diciéndole la cara catorce no hay inversión pública solo caos desgobierno total incontrolable para el país quince los medios de comunicación televisivos periódicos y radio bien pagados para distorsionar la información y la veracidad de la realidad diecisiete maltratar y agredir discriminadamente por su color y raza contra nuestros hermanos del sur se está viendo amigos fuerzas armadas y policía nacional desprestigiados y repudiados totalmente como ha sido ayer aquí en la plaza sabatí cuando vinieron con su caballo lo hemos repudiado todos lo hemos votado de acá diecinueve Dina pretende escapar del país en complicidad con todos los poderes del estado veinte pretender engañar al país con nuevas elecciones quien está atrás de esto la campaña lo están haciendo los medios de comunicación porque hay intereses creados ahí veintiuno Dina Boluarte sembró el odio entre peruanos sembró muerte sembró polarización sembró el caos y corrupción veintidós pretendió retirarse de los derechos humanos y lograr una impunidad pero no lo logró pretendió largarse del país para gobernar por Zoom en complicidad con el congreso veintitrés trajeron cuatro mil soldados norteamericanos para legalizar el robo el saqueo de nuestro país imponiendo la fuerza y no la razón veinticuatro Dina lo convirtió al país en su chacra sin respetar nada veinticinco pisoteó la constitución y manchó la bandera en sus manos de sangre luto nacional pagó tres millones para mejorar su imagen internacional a dos empresas de publicidad norteamericana y europeo no lo logró metió a trabajar al gobierno a su hermano Nicanor Boluarte formando un partido político con dinero del estado veintiocho por temor y miedo porque tiene su conciencia cochina lo ha enrejado a Lima y nos ha prácticamente nos ha coaccionado en libre tránsito esta señora veintiocho producto de su nefasta gestión negocios han sido tachados y metidos a la basura veintinueve para el país y América y el mundo Dina Boluarte es un títere y es una payasa disfrazada de presidenta el pueblo se lo repudia treinta y uno compatriotas actualmente nos gobierna organizaciones criminales la cabecilla Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte sembrando la zozobra el miedo y el terror en el pueblo peruano Dina Boluarte metió su cuerpo y alma a las organizaciones criminales ungimoritas de la ultra derecha treinta y tres Dina Boluarte le espera la cárcel de Santa Mónica máxima seguridad por masacre genocidio y crimen de la deshumanidad Dina Boluarte cara de palo nadie le cree en su mentiroso mensaje el pueblo lo repudia hasta que se vaya esta señora díganme usted amigos de las redes sociales si todo lo que he dicho yo es cierto o no es cierto lo que ha hecho son todos los puntos negativos que haya hecho entonces en su mensaje que va a decir que le vamos a creer ella tenía que decir como yo estoy diciendo todo de estos puntos de decir lo que ha hecho ella y pedir disculpas mega culpa aunque ya le va a esperar la cárcel de otra manera pero decir la verdad metí la pata he hecho esto 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 pero no mentir que va a dar trabajo que va a aumentar sueldo reactivar la economía y que Castillo es culpable esas son estupideces que ha dado esta señora ya precisamente ya no ella tenía que decir la verdad si yo soy culpable tengo que sacar la cara y decir 30 puntos negativos he dado para el país perdóneme perdóneme y estoy a disposición de renunciar pero no me dejan renunciar entonces el pueblo más o menos pero no ella todavía sigue pensando en que el error es del pueblo y no de ella que para qué salimos a marchar te das cuenta o sea lo que le falta solamente a esta señora es penalizar la opinión por hablar yo ahorita vienen y me llevan y me meten adentro eso es lo único que le falta nada más después ella tiene todas las caricaturas de esta señora le falta solamente eso por la opinión sea censurada y sea metida a la cárcel por eso estamos acá compatriotas muchas gracias a Chasqui TV que siempre está en todos los puntos y gracias a toda la presa que la lleva como aquel compatriota que salen a la calle para decir la verdad en vivo y en directo sin necesidad de copiar pegar simplemente directo te lo decimos así lo que va a pasar con defectos y virtudes para que nos entienda nuestra gente así que compatriota hay que prepararse nuevas medidas de lucha va a haber nuevas este nuevos reuniones que vamos a hacer para poder ya ver si hay una cuarta toma de Lima o radicalizamos más esta medida al nivel nacional con las 25 regiones muchas gracias y nos encontramos dentro de un momento viendo todo esto viendo todo esto la salida cuál es cuál sería la salida la salida política que tiene que dar esta señora es si quiera su país es dar un paso al costado ella y convocar pues no no convocar sino sacarlo al presidente Castillo no darle libertad y reponerlo en el cargo hasta el 2026 eso es lo que se tiene que hacer porque Castillo si era elegido legítimamente por el voto popular porque lo han secuestrado eso es lo que nos cree que lo han secuestrado al señor y no han respetado el debido proceso ni el antejuicio político ni el derecho a la defensa lo han hecho así nada más eso es lo que indigna al pueblo pero ellos vienen preparando las elecciones todo el mundo sabe si aquella persona que no se ha dado cuenta no sé por qué cuál sería la alternativa del pueblo quién va a ser el candidato yo personalmente hermano te digo de que yo no creo en las nuevas elecciones porque van a ser los mismos zánganos los mismos parásitos que están gobernando quiénes son los parásitos que está en el congreso no está acción popular no está alianza para por eso no está renovación popular no está somos Perú dicho sea de paso hermano es indignante que el alcalde voy a pasarme a otro tema no es indignante que el alcalde de San Juan de Lurigancho Jesús Maldonado se ha reunido con el mito del interior para qué para pedirle presupuesto dice para eliminar la corrupción y eliminar a los delincuentes digan usted ¿quién elimina a los delincuentes? nadie es amigo es política de estado y al estado no le interesa que te roben no le interesa que te mete un balazo y te roben tu cartera tu celular no le interesa no hay política de estado lo que le interesa al estado es que la policía y el ejército lo proteja hasta que ella termine el 2026 y ahí están saqueando y robando y robando y robando y saqueando eso le interesa no le interesa otra cosa así que Jesús Maldonado tú dedícate hermano a hacer tu chamba como alcalde de San Juan de Lurigancho crea tus recursos para que hagas pistas y hagas obras de infraestructura para San Juan de Lurigancho pero no te piden dinero el mito del interior porque te lo va a dar seguramente te va a dar un dinero pero no va a ser para eliminar la corrupción ni eliminar a los delincuentes entonces tú te estás poniéndote prácticamente a chuparle la media al gobierno para que te dé dinero no pidas dinero hermano tú trabajas siente independiente y trabaja por San Juan de Lurigancho ¿por qué no te codeas con el misógeno Aliaga? ahí te pertenece a ti claro con él porque él es alcalde de Lima Metropolitana que le pide presupuesto al ministerio del interior al ministerio de economía al gobierno le pide para que elimine la corrupción ¿qué corrupción vas a eliminar? no vas a eliminar nada ¿quieres solamente asidero para tu bolsillo el mato? porque tú eres empresario ya vamos a organizarnos San Juan de Lurigancho para pedir tu reeducatoria ya estamos en conversación así que trabaja nomás y listo hermano por favor nos podría precisar sobre el fallecido que ha mencionado antes alguna fuente de repente también nosotros todavía no tenemos la fuente por favor hermano efectivamente compañero desde ayer ya se está hablando de que hay un fallecido pero yo a veces no quiero lanzar a las redes porque tengo que tener una buena fuente una información verídica para poder no hacerles a la gente mentirle me han informado que hoy día supuestamente van a venir acá para que puedan velar loco el cajón pero no hay nada oficial entonces yo no quisiera lanzar esto oficialmente no hay nada esperemos acá de repente se da y confirmar bien la muerte las detenciones si les confirmo que ha habido porque han estado compatriotas acá en el Rima y ahí han estado pero si hay alguna compatriota que quiere dar una buena fuente de la muerte y que van a tener el cajón acá entonces que pase acá y lo diga ella porque yo no tengo la fuente pero si hay muchas cosas que me dice la gente pero yo me baso en fuente si no yo no puedo batalear lazo en esa información y de repente es falsa no puedo tengo que como presa alternativa como analista tengo que yo decir la verdad y si no mejor espero para que pueda decirlo no puedo crear falsa expectativa para la gente pero hermano para finalizar un mensaje para las 25 regiones y el pueblo latinoamericano y el mundo entero que está pendiente de lo que pasa acá en el país de los incas hermano si hermano efectivamente ya como te vuelvo a repetir hermano mira este 19 legisladores de Estados Unidos ya están pidiendo una explicación al presidente de Estados Unidos ha salido en los periódicos ha salido en las radios en las noticias ya están pidiéndole que es lo que está pasando en esta segunda toma ha habido ya un muerto ha habido entonces ya están pidiéndole entonces parece que esto ya se polariza más internacionalmente y espero pues que los organismos internacionales hagan algo y lo saquen pues a esta señora ya porque nosotros como pueblo hemos hecho ahí está pues mire amigo pésame el periódico pésame hermano lo presta porque no lo he leído si si mire ese hermano para que vean no es una fuente son 15 legisladores presionan a Estados Unidos por muertes durante protestas 15 legisladores estadounidenses dirigen carta al secretario de estado Anthony Blinken te da cuenta hermano este es de buena fuente esto si se puede se puede enfocar acá para que vean de que ya la polarización ya no es solamente con patriotas aquí en Lima sino ya internacionalmente se están movilizando 15 legisladores de Estados Unidos y así se van sumando no solamente los legisladores sino hay presidentes ya de otros países que ya están también apuntando su dirección contra Dina Boluarte porque ya es insostenible el gobierno que nos está llevando a la deriva nos está llevando a una muerte enfrentamiento y todo lo demás y eso no se le puede permitir y ellos para calmar quieren hacer nuevas elecciones que eso un engaño a muchachos ya estamos viejos quienes van a gobernar lo mismo de siempre nosotros queremos que lo saquen a castigo y lo dejen terminar en 2026 y en 2026 si lo encuentran por corrupto que pague su pena pues amigo como cualquiera pero que no lo hayan que no lo hayan secuestrado y sin ninguna prueba lo tengan adentro preso si lo saco este señor va a hablar y nos vamos todos a la cárcel mejor lo tengo adentro tampoco así no es la ley es para todos por igual hermano pero sin embargo acá no lo ancho y lo grande es para el vivo y lo angosto es para cojudo entonces no puede ser eso por eso no hay ley de embudo acá todo por igual de repente esta señora yo quiero que se vaya ¿no? pero no sé lo que pueda pasar ¿no? depende del pueblo depende también de los abogados de Perno Castillo depende de los organismos internacionales para poder darle una patata a esta señora y se vaya porque realmente esto se va a polarizar más amigo se vienen ya los paros se vienen las tomas un montón de cosas se vienen tras de esto ya las regiones nos van a comunicar esta semana lo que va a pasar con el país hasta ahí terminó esto no esto continúa 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 con acciones más fuertes este es el inicio así es compatriota muchas gracias muy agradecido hermano muy agradecido al hermano Walter gracias compatriota gracias muchas gracias el pueblo que repudia fue la asesina fue la del palacio presidente Castillo él me representa presidente Castillo él me representa abajo la dictadura abajo abajo la dictadura abajo libertad los luchadores sociales libertad cárcel para vida y justicia para el pueblo cárcel para vida y justicia para el pueblo ¡Viva el paladino! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva la compatriota! Listo gracias 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 vamos a dar por finalizado gracias hermanos hacemos la invitación por favor en estos momentos antes que nos olvidemos compatriotas repetimos en estos precisos momentos ya este unas compatriotas se acaban de ir a asuntos sociales en el distrito del RIMAC hermanos ya exhortamos a todos los verdaderos patriotas por favor acompañar hermanos a todos los hermanos que se han ido a asuntos sociales repetimos nuevamente exhortamos a todos los verdaderos patriotas que en estos momentos hermanos nos están mirando acercarse a asuntos sociales hay detenidos todavía hasta el momento queremos agradecer desde este humilde medio hermanos a esos verdaderos patriotas profesionales abogados que han estado defendiendo a todos los detenidos hermanos gracias compatriotas no no a los profesionales mediocres no a ellos hermanos ya nuevamente gracias a esos verdaderos profesionales hermanos que se han fajado pues hermanos hemos visto hemos presenciado nosotros hermanos así es vamos a dar por finalizado hermanos y esta es la información a esta hora del día desde la trinchera de combate hoy domingo 30 de julio hermanos ya hoy domingo 30 de julio este es el panorama de esta trinchera de combate única en américa latina por esta parte están nuestras compatriotas vamos a ver vamos a dar por finalizado ya con la palabras de acá eh nuestras compatriotas de la región de puno hermanos ya vamos a ver vamos a ver ahí están hermanos ya están este ahí están las balas por si acaso ya saludos a la región de tumbes que está presente por esta parte el pueblo continúa exigiendo la renuncia de Dina Boluarte hermanos ya este es el panorama esa es la información que podemos apreciar en estos momentos ahí están las bombardas hermanos ya con la cual han estado reprimiendo al pueblo así es hermanos ya vamos a ver por esta parte vamos a continuar los hermanos están apoyando este pidiendo un apoyo voluntario por esta parte es lo que podemos apreciar región Ancash también está presente todavía por esta parte acá nuestra compatriota hermanita por favor unas palabras es importante su palabra en estos momentos hermanas para dar finalizado a este video por favor hermana el día de ayer nosotros hemos constatado la represión de parte del estado pues hermanos en allá en la avenida Brasil en la cual había el desfile militar han ido sus paisanas ustedes nosotros hemos constatado con la imagen allá en la cual ha habido discriminación hermanas la señora Quina este chaque se me fue Quina este como se llama la embajadora de Estados Unidos ha estado sentada ahí hermanos junto a Dina Boluarte las extranjeras están bien sentados ahí y para ustedes las andinas originarias no hay espacio no hay sitio no le dan eso hermana qué podría decir hermanos cuál es su breve análisis un balance nos podría regalar de estos últimos días así es hermanos muy buenas tardes qué prensa es Chasqui TV hermanita allá Chasqui TV hermanos así pues ayer nada que celebrar era pues estas fiestas patrias porque nosotros el pueblo teníamos que entrar a la plaza de Esteli con nuestras banderas de luto porque estamos en luto porque estamos en luto nacional entonces no se ha podido nosotros para entrar a la plaza porque toda la plaza este 2 de mayo han rodeado han rodeado toda la policía y los tanques que sacaron y nos ha total nos ha atajado total ya no había espacio nada todo nos ha encerrado todo alrededor entonces entonces que ha pasado ayer nosotros las mujeres nos hemos caprichado entrar ahí ya así que nosotros con nuestras manos vacias no como ellos que manejan armas de guerra o pistola o tienen armas ellos entonces nosotros solamente nuestra palabra la verdad que hablamos las verdades que reclamamos de nuestros derechos que hablamos entonces que ha pasado ahí no había enfrentamiento todas las mujeres hemos sido torturadas ahí nos ha soltado bala bomba nos ha soltado total nos hemos afichado casi y a las mujeres nos ha torturado a nuestros hijos estudiantes que han venido de Cusco también han sido torturados carcelados detenidos ha sido ayer y también nos ha robado hay ternas que le ha mandado esta o sorparora esta esta dena Olvarte esta 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 porquería no sé qué le pudimos llamarle esta esta mujer ya no este es un demonio esta mujer es una drácula ya no tiene ni sentimientos siquiera por 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 este pueblo que está sufriendo así nos han mandado ternas para que para que a nosotros nos agride todo eso no ha sido solamente maltrato ha sido para nosotros como una guerra nos ha nos ha declarado y para que nosotros que para que nosotros que estemos masacrados ahí entonces qué ha pasado y ahí las policías se lo llevaron sus celulares sus mochilas su DNI todo nos ha nos ha bolsiqueado nos ha robado las las policías que las ha mandado este 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 esta asesina entonces para ella es celebrar eso normal qué cosa ha celebrado ella ha celebrado cargando nuestros hermanos con más de ciento y tantos cadáveres cargando así en el palacio así así habrá celebrado pues ahí está el congreso su cúpula la otarola todas esas cúpulas que están ahí todos ellos cuantos cadáveres de nuestros hermanos están cargando eso es lo que ha celebrado él lo que nos ha matado lo que nos ha masacrado lo que han secuestrado nos ha nos ha carcelado hay desaparecidos hay torturados del mes de enero hay también heridos de bala no es cualquiera herido hermano esa bala que las ha maltratado nos ha dejado sin ojo sin mano sin pies inmovibles de sus de sus camas para siempre así la dejado y niños huérfanos les ha matado sus papás sus mamás a nosotros hijos universitarios así estos profesionales todo nos ha sido por helicóptero nos ha mandado y eso nos ha hecho más danza con armas de guerra por el mandato de estados unidos ese caico fogemore ese asesino caico fogemore o tarola todos están escúpulas que son un grupo que nos están robando que nos están saqueando nuestro país esta embajón extranjera nos está gobernando un grupo delincuentes un grupo sicarios un grupo banda criminal no están gobernando hermanos por eso yo los llamo yo que hay que tomar conciencia para seguir batallando para seguir luchando nosotros no vamos desmayar ahora vamos volver a nuestras tierras a organizarnos después volver a haber cuarto quinto levantamiento de los pueblos originarios porque hasta lograr nuestras nuestras que estamos pidiendo justicia para nuestras heridas para nuestros carcelados nos ha carcelado entonces nosotros pedimos justicia hasta conseguir la justicia es cielo y tierra vamos a buscar para nuestras heridas para lo que nos ha matado y también pedimos para nuestro presidente Pedro Castillo él es el legítimo constitucionalmente inmediato su libertad inmediato restricción su cargo nosotros pedimos y esta usurparora este asaltante esta dina olvarte con otarula todo que está ahí patrisa tirinos ella montoya todo esas burguerías esas burques esas burquicias estes pitianques burguis burguis que están ahí gobernando nosotros inmediato su carcelamiento eso es lo que estamos buscando ahorita eso es nuestra plataforma de lucha hermanos entonces seguir batallando seguir luchando porque estos asesinos hasta cuando nos va a gobernar a pura bola a pura bomba así nos va nos va a tener miedo jamás vamos a tener miedo nos están matando ya que nos mataran con nuestra vida con nuestra sangre si vamos a recuperar nuestro país si estamos si estamos regando con nuestra sangre a nuestra pachamama estamos abonando a nuestra pachamama con nuestros cuerpos con nuestros estamos abonando entonces para que más tarde nosotros vamos a estar en el poder eso nosotros hermanos tenemos que organizar y tomar concija también yo les digo los hermanos que los que están acá en Lima los hermanos limeños no se no toman concija parece ellos están en otro mundo que no 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 ellos no tienen concija porque no ayer eran son dos días siquiera salen 200.000 limeños y para que nosotros ayer recuperamos todo esto la democracia pero en cambio los hermanos limeños no se están conformistas con la limosna con la que están dando como comida popular están dando leche de vaso limosna que están dando con esa no es vida pues hermanos recapacitan esta comida transgénico que nos están repartiendo regalitos limosnitos así vamos estar limosneros los peruanos teniendo nuestras riquezas teniendo nuestras nuestras empresas teniendo nuestra gas camisilla teniendo nuestra macho machupecho que del cusco y hasta cuando del cusco los cosqueños no vamos a administrar nuestra plata porque esta usurparora estas estas porquerías delincuentes que están ahora están puña y llegada y gata están metidos ahí en el palacio en el congreso ellos manejan nuestra plata de nuestros oros de nuestras riquezas de nuestro gas de nuestros petróleos tantas riquezas que tenemos ellos están gozando ellos sí están disfrutando pero nosotros los peruanos estamos más pobres no hay una educación buena no hay salud buena hermanos dónde estamos en qué mundo estamos hermanos cuánto vamos recuperar a ver tantos profesionales analizan tantos abogados que en el país en nuestro Perú tantos profesionales analizan pues nosotros somos campesinos como campesinos así como agricultor que nosotros sabemos trabajar sabemos ladrar nuestras tierras sabemos criar nuestros animales como tenemos ese sentimiento hermano porque no ustedes capacitan a ver porque hasta cuando ellos van a disfrutar nuestra plata ellos están revando nuestras riquezas nuestras platas ahora en esta desde este mes de siempre que nos ha hecho una matanza una guerra nos ha declarado esta maldita envergüenza nos ha quitado nuestro hijo ahora les ha repartido bono bono a los policías lo que lo que nos ha matado es justo hermanos ahora este este portería reza la plata ahora compra alcaldes compra ahora gobiernos regionales a cada rijones todavía vienen estas tráculas cuantos carabires nuestros hermanos cargando bajan todavía todavía tienen cara para bajar para llegar a nuestros rijones entonces estas envergüenzas como en negocia como como lo 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 Pero ellos eran los primeros que han entrado, que han participado ahí. Después los demás dirigentes de Cusco también, de Fartaj, y los demás dirigentes también. Y al día siguiente, rapidito, han regresado. Estos delincuentes hacen negocio nuestras luchas. Por eso, hermanos, de cada región, cada departamento, hay que conocer nuestros dirigentes. ¿Quiénes son nuestros dirigentes de sentimiento como nosotros? Patriotas. Estos dirigentes, estos dirigentes que se venden, hay que explosarlos. Estos dirigentes ya no son dirigentes. Estos son vendipatrias, cumples con asesinato, cumples con lo que nos están masacrando, cumples con estos delincuentes que nos están saqueando, cumples con estos dena o el varte. Así es, este CGTP de acá. Este nosotros desconocemos, este no, nosotros, para nosotros, para nosotros no existe. Porque los trabajadores acá se hacen utilizar con CGTP, con cascos naranjas. Ese día bonito sale, como quien todavía, hartos trabajadores se hacen utilizar. Después en negocio, a nombre de ese trabajador se recibe plata. Él se manifiesta, se manifiesta CGTP, este eterno calavera de ese cargo de CGTP. ¿Hasta cuánto, hermanos? Hay que despertar, pues, Lima. Tantos profesionales que hay. ¿Acaso profesionales para hacer oveja o para hacer alpaca? No. Los profesionales deben lecturar las letras de este artículo, de esta ley. No, así, yo, por ejemplo, soy con pollera, así, mujer indígena originaria. Soy, uso yo, con, hace trenza, con pollera, así. Pero yo sé, yo sé, yo sé razonar, yo sé analizar. Por lo mucho, aunque no tengo tanto letra, pero con mi, con mi memoria. Por algo tenemos con memoria, hermanos. Tomar conciencia. Entonces, hermanos, va a vernos, continúa nuestra lucha. Y sigue continuando nosotros, organizándonos, hermanos, de los rijones, de los departamentos, los ronteros. Tantas ronteros. Cuando nuestro presidente, Pedro Castillo, ahí estaba para que asume ya el palacio. Tantos han venido, tantos dirigentes que estaban ahí lampiendo. ¿Dónde están ahora estos ronteros? ¿Dónde están ahora esos dirigentes, esos falsos dirigentes que representan? Es solamente vivedoras, vivedoras que sacan, que viven del gobierno. Para eso han lampido azúcar. No había ni siquiera espacio para que con nuestro presidente conversara con nosotros. Sino que ellos han ocupado el espacio. Y nosotros, los verdaderos dirigentes, no podíamos llegar desde el departamento, o desde Cusco, o desde Canches. Entonces, nosotros no teníamos recurso económico. Pero los vivedoras, calaveras, dirigentes han rodeado a nuestros presidentes. A nuestro presidente, Pedro Castillo. Esas vivedoras, siempre con turno de los gobernantes que han vivido siempre. Chitaco de los gobiernos siempre. Ellos han rodeado. Después, último, último, en los últimos, en primera vacancia, segunda vacancia, tercera vacancia, le han entregado a un club de buca, le han entregado a estas sinvergüenzas. Le han dejado solito. ¿Dónde están los ronderos? ¿Dónde están las mujeres que estaban representando? ¿Quiénes son 300 mujeres? ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban esas calaveras? Como yo, esas mujeres traidoras, vividoras. Así son cúmplices, cúmplices con estos saqueadores, cúmplices con estos delincuentes, con estos asesinos, con estos que nos están robando, que nos están saqueando a nuestro país, nuestra riqueza. Pero ellos no se van a quedar con la suya. Nosotros sí, sí, vamos a estar luchando hasta lograr toda nuestra lucha. No se van a quedar porque sale derramada jamás será olvidada. Lo que nos ha masacrado, lo que nos ha matado, no se va a quedar así. En esta vez, cielo y tierra, vamos a buscar seguir luchando peruanos. Más fertilizados estamos ahora. Ayer lo que nos ha hecho masacrar también, ha habido detenidos también. Entonces, ahora, ¿qué dice? Ahora, este fiscal, fiscal Bamba, este fiscal marco terrorista, este, este, Patricia Binavides, ¿qué dice? ¿Por qué no se pronuncia ayer que nos ha maltratado, que nos ha torturado, nos ha carcelado? Ahora, ¿qué se pronuncia ayer? ¿Por qué no se pronuncia esta porquería calavera? Porque este fiscal es fiscal de los terroristas, fiscal de los narcotraficantes, de los sicarios. Así son, estos hombres cómplices. Jamás van a decir de nosotros. Nosotros estamos como un huésped, un niño. No tenemos nadie. Estamos sin desamparados los peruanos. No hay justicia para nosotros. Solo pedimos justicia internacional. ¿Dónde está José de Derechos Humanos? ¿Qué dice ahora? ¿Hasta cuándo nos va a matar así? Porque ellos todavía nos matan y todavía van a gobernar con la mano de sangre. Estas dráculas llenas de sangre, llenas de manchado de sangre. Porque ayer era, todo está, es manchado, rojo y blanco, nuestra bandera, está manchado de sangre. Lleno de caráver, está lleno de corrupción, lleno de delincuentes. Entonces, cómo vamos nosotros, hubiéramos celebrado esta porquería. Entonces, hasta la victoria, hermanos. Muy agradecido, hermana. Muy agradecido. Gracias por sus palabras. Para ser precisos, hermanos, la compatriota acá está pronunciándose, está mencionándose que se respete el voto popular, el voto campesinado, hermanos. Eso es lo que están exigiendo las compatriotas que han venido desde las regiones del Perú, hermanos. Para que no se sorprendan en las redes sociales, recalcamos siempre eso, compatriotas. Entonces, ya, también están mencionando, pues, hermanos, sí, muy cierto, hermanos, la CGTP está, pues, manipulando, hermanos. Hemos constatado nosotros cómo quiere, pues, nuevamente capturar la marcha de los pueblos, ¿no? Eso no lo hemos constatado y eso es indignante, hermanos. Eso ya no puede estar pasando nuevamente. Y cómo, dice la hermana, pues, no, cómo es posible que los trabajadores estén prestándose para este juego y no se den cuenta siendo profesionales, ¿no? Siendo profesionales, siendo utilizados. Ah, indignante, hermanos. Ya en Perú nomás lo vamos a ver eso. Esta es la información, compatriotas, panorama a esta hora del día. Hoy, 30, domingo 30 de julio, compatriotas. Ya, ya nos encontramos acá en Girón de la Unión. En los próximos días va a haber pronunciamiento, hermanos, de todas las organizaciones. Vamos a estar nosotros muy pendiente. El día de ayer hemos trabajado hasta las... Prácticamente estamos trabajando 24, hasta las 5 de la mañana. Hemos estado editando los videos que los propios compatriotas que han estado siendo reprimidos, hermanos, nos han enviado, hermanos. Teníamos que estar haciendo las publicaciones para que ustedes puedan estar bien informados. Hemos editado, hemos publicado hasta las 5 de la mañana, hermanos. Pero nosotros, como buenos patriotas, continuamos acá, hermanos. Ya somos guardianes de esta trinchera de combate. La policía continúa por esta parte, hermanos. No sé a quién cuida. Está cuidando palomas, creo que la policía. Por esta parte. Pero ahí está la policía. De esa forma trabajan las autoridades competentes en nuestro país, ¿no? Cuando en nuestro país se roban, pues, hermanos, en una hora se roban 200 celulares. Acá hay turistas, acá hay madres, acá hay niños. ¿A quién está cuidando? ¿Por qué no se van a cuidar al callao? ¿Por qué no se van a cuidar a donde están jalando las carteras, donde están robando los celulares, donde están secuestrando niños, ancianas? ¿Por qué no se van a esa parte? ¡Ah! Los comandos son los que manejan. Los comandos, claro. Sus comandos, sus superiores. El mando, el mando, el mando. El mando. El comando es de la cadena de bajos. Maneja. Pero, ¿por qué? Porque está por internet. Ya, ¿por qué? Escucha nuestras rectas finales, que está hablando todo. Ya, ya, listo. Gracias, hermenita. Gracias, gracias, gracias. Compatriota, ¿qué nos podría decir usted? Lea, lee, el correo de hoy día. Correo de hoy día ha salido hasta la información ahí. Sobre, sobre la contraloría. ¿Qué hace la contraloría? ¿Quién se opone? ¿Quién está atrás de la contraloría? ¿Quién fiscaliza la contraloría? ¿Quién fiscaliza la contraloría? ¿Quién es, hermano? Sí, hermano, tío, ¿por qué? Yo te voy a decir. ¿Tú me estás filmando? Sí, estamos en vivo, hermano. Estamos en vivo. Nos están mirando más de 3.000 ojitos. Nos están más de 3.000 ciudadanos. Están conectados en las redes. Están pendientes de lo que sucede en este país de los incas a nivel nacional e internacional, compatriota. Yo, raudamente, pasé por la contraloría. Ya. Y sé quiénes están metidos ahí. Todos son mazones y de la Opus Dei. Ah, sí. Ellos son los que manejan. Porque en materia de plantas o en materia de semillas hay tres elementos importantes. El germen, el salvado y el gluten. El gluten somos nosotros. Pero ¿quién es la corrupción? Es el germen, pues. El que da la vida a toda la corrupción es el germen. Ah, sí. ¿Ya? Ya. Yo te digo, a mí no me da posibilidad, yo conozco, pero la logística. Claro, claro. Yo conozco el proceso de la, de la... ¿Quién es el que manda a reprimir lo que nos estaba diciendo el comando policial, hermano? ¿Qué más podría mencionar sobre esa parte? Yo me estoy tito los comandantes de la policía. Son mazones. Ay, así muy cierto es, hermano. Esa infancia. ¿Quién le dictan las, 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 este... ¿Quién le dictan las, este... ¿Cómo se llama? ¿Las órdenes? No, no, no. Los de Estado. La ley del Estado. Hay casos de Estado que tú no puedes... Tú no puedes reprimir la vista del alcoholismo. ¿Por qué? Porque eso vive, pues, la... El sistema, pues... Claro. Eso es muy cierto, hermano. No puedes reprimir el cigarro porque esa es parte del sistema. Es parte del sistema. Acuérdate de lo que dijo Bolívar, lo que dijo Belaúnda Terrens, antes que muera. Él dijo así. Sí, ese es el sistema. Porque en el sistema todo está en dejar hacer, dejar pasar. No, así es. Y quienes se alimentan son las sociedades secretas, pues. Eso. Esa es la sociedad de entender. Muy cierto, hermano. Porque si tú no... Mani, mira. Yo he tenido antes contacto con la mazonería. Y he visto que... En la mazonería... Hay un... Hay un bando que se llama... Un gran bando. No hay bandos, pues. Hay bandos que manejan, que batutean. Son por jerarquía, está bien, si no me equivoco. Tienen jerarquía, claro. Porque no empiezan. Porque tienen corrupción. Empiezan por la avenida principal, 599. Ahí deben empezar. Sí, eso sí. Ya. Claro, que era la avenida principal. ¿La cuál? La avenida principal, 599. No, no, no. A ver, menciona. Ya, hermanito. Muy agradecido. Vamos a... Nos quedamos sin batería. Ahí está el central de la logia. De la mazonería. Ah, ya. Ya, muy información valiosa. Ya, para todos los que han escuchado, por favor, a investigar. Bueno, vamos a dar por finalizado. Gracias a todos los ciudadanos que están conectados en estos precisos momentos. Gracias, hermanos. Esta es la información. La información fue un reporte de su humilde servidor, el Chasquitel. TV, hermanos. Ya, imágenes exclusivos, igual para todos nuestros seguidores de Chasquitv oficial, hermanos. Cortamos, nos vamos, hermanos. Repetimos nuevamente, antes de cortar, en asuntos sociales ya hay algunos ciudadanos que están apersonándose. Por favor, exhortamos a todos los ciudadanos patriotas a acercarse, hermanos. Ya, asuntos sociales que están a espaldas del Palacio de Gobierno, hermanos. Ya cruzando el río y en esa parte no va a estar. Por favor, hermanos. Ya, en instantes, posiblemente, estemos por allá cubriendo, hermanos. Ojalá que los abogados también nos llamen para de esa forma que nos puedan dar alguna información. Vamos a cortar. Gracias, hermanos, para todos. Gracias a todos. Gracias, saludos al Chasquitví Junior. Saludos a todos, hermanos. Ya las 25 regiones. Vamos a ver, por acá nos llaman. Nos van a dar una información. Ya, algo breve. Dime. Sí, hermanito. Queremos que de repente la... ¿Dónde lo van a venar? Hay dos muertos. Dos fallecidos ya. Pero ¿cuál es la fuente, hermanos? Estamos pidiendo fuentes. Por favor, no queremos dar una falsa alarma. Si no, por... Queremos saber dónde está. Claro, ¿dónde está, cómo está, en qué hospital queríamos ir a constatar? En el hospital de acá, de Abancay, de Grau. De Grau, Almenara. Almenara. Almenara, creo que es. No, ya vamos a... Sí, ahí, ahí, como dicen, lo llevaron. Ya, ya, ya. Y ya prácticamente, ahorita, los familiares no se sabe. Pero el problema es que... ¿Cómo se llama? Ya, Richard. Yo lo tengo acá, Richard. Sí, vamos a ver. Ya, este... Algo breve, hermanos. Nos quedamos sin batería. Ya vamos a... Estamos en la lucha, hermano. Vamos a ir a asuntos sociales. Asuntos sociales. Sí, estamos haciendo la invitación pública acá. Que, por favor, a los verdaderos patriotas, nuevamente, acercarse a asuntos sociales. Hay detenidos todavía hasta el momento, hermanos. Ya hay detenidos. La Plaza San Martín ya se está llenando, este... Prácticamente, poco a poco. Es lo que podemos apreciar en estos momentos. Saludamos a los que nos están mirando. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Gracias, pues, un reporte de su humilde servidor Chasqui TV Oficial, hermanos. Ya nos vamos, nos volvemos a conectar desde otro punto de la capital, hermanos. Ahí estamos dejando nuestro número de plin. No nos olvidemos, hermanos, por favor. Ya hemos mencionado que hemos perdido nuestra mascarilla, hermanos. Hemos perdido nuestra mascarilla profesional que nos cubría, pues, hermanos, todo el rostro. Y con eso, hermanos, podíamos o siempre le hemos estado mostrando imágenes desde donde queman las papas, hermanos. Ya donde está el conflicto social, desde adentro, donde están bombardeando a la propia población. Así que exhortamos a los verdaderos patriotas, hermanos, a poder colaborarnos con nuestra mascarilla profesional que hemos perdido, hermanos. Casi mil soles al agua, hermanos. Pero así es nuestro trabajo, pues, hay riesgos, hay todo. Ya, el nombre, por favor, a ver. Es este... Richard Mesa Castillo. Falleció en el hospital Grau. La avenida Grau, no, sí, hay un hospital ahí, sí. La avenida Grau con Iquitos, sí. Ya, Richard, ¿qué dice ahí? Richard Mesa Castillo. Richard Mesa Castillo, dejamos claro, hay un fallecido ahí. Vamos a estar confirmando en las próximas horas la fuente y todo. Así es que, compatriotas, gracias nuevamente. Cortamos, nos vamos, nos vamos. Saludos para todos. YouTube, YouTube. Sí. YouTube, este, fallecido, este, como sea, funeral o...